Ventilador, plato, uvas, listo. Hora de comer. Aquí viene, aquí viene. Sí, funcionó. Soy un genio. Hora de soplarme las uñas. Sí, se ven geniales. Qué día tan genial y relajante. Un momento. Oh, me quedé sin refresco. Qué bueno que tengo más. No puedo abrir la lata. Vamos, uñas, no me fallen. Tengo que abrir esto. ¡Qué frustrante! Un momento. Creo que tengo una idea. Este popote es la solución. Ahora que pasó, solo debo tirar de él. Lo siento, popote. Pero gracias por la ayuda. Ah, adiós, sed. Sigamos relajándonos. Oye, es hora de irnos. Veamos si todo está en orden. Guacala, ¿qué es eso? Hola, me atasqué en tus dientes. Oh, no. Eso no está bien. Debo quitarla. El moldadientes me ayudará. No, no. Vete de aquí. Estoy cómoda. Dije que te vayas. Oh, no. Ya basta. Te enseñaré una lección. Oh, esto es la guerra. Y este cepillo me ayudará a ganar. Esperen. ¿Qué, qué, qué es eso? Ay, ¿qué está pasando? Oh, sí. Funcionó. Muy bien. Listo para salir. Hora de un pastel. Me quedará genial. Ya verán. Oh, no. Está salpicando todo. Oh, no puede ser. Ahora está en todas partes. Oh, esto apesta. Ahora también tendré que limpiar. Detesto limpiar. Oigan, platos descartables. Esto resolverá mi problema. Necesito un cuchillo para cortar el plato. Solo tengo que cortar dos cruces en el medio. Ahora puedo pasar los batidores por el plato. ¡Voilá! Hice una cubierta con el plato descartable. Ya puedo batir sin ensuciar todo. Ahora mi pastel sigue en marcha. El cotonete se atascó. Muy bien. Tendré que usar todas mis fuerzas. Oh, qué asco. Oye, ¿qué haces? Estoy comiendo. Oh, mi nariz también necesita una limpieza. Oh, sí. Miren esta belleza. Este programa es genial. ¿Pero qué? Amigo, ¿es una broma? ¿Cuál es tu problema? Esta es mi comida. Tranquilízate. No es nada. ¿Nada? Esperen. Hora de la venganza. Quitaré el algodón del cotonete. Después lo reemplazaré con un malvavisco. Ahora la mantequilla de maní. Le pondré una buena cantidad. Perfecto. Esto le enseñará una lección. Haré unos cuantos más. Va a lamentar ser tan asqueroso. Esto será genial. Ya regresé. Ah, disculpa. De hecho, esto no se ve nada mal. Guácala, ¿qué estás haciendo? Sabe muy bien. Deberías probarlo. Aquí tienes. Espera. Esto sabe a mantequilla de maní. Te lo creíste. Deberías haber visto tu cara. Oye, mira esto. ¡Guau! ¿Lograste esconderlo? ¡Genial! Y traje cucharas. Hora de comer. Adoro su olor. Ah, esto será delicioso. Oh, sí. ¡Qué dulce! Aquí tienes. Pruébalo. Oh, es el mejor día de mi vida. Sabe tan... bien. Dije... ¿Oíste eso? Hola, señor. ¿Cómo está? Ya conocen las reglas. Oye, no te preocupes. Me preparé para esto. ¡Tarán! Traje otro frasco. Oigan, creo que sé cómo esconderlo. Mira esto. Primero, deshagámonos de pegamento. Ahora es hora del embudo. Pondré todo el chocolate blanco en el envase. ¡Listo! Limpiaré el embudo más tarde. Ahora solo debo taparlo. ¡Tarán! Chocolate blanco secreto. ¡Salud! ¡Guau! Parece pegamento de verdad. ¿Qué? ¿Están comiendo pegamento? ¿Qué? ¡Eso no es comida! ¿En qué están pensando? ¡Ustedes dos! ¡Fuera! No puedo creerlo. Es culpa de las redes sociales. No puede ser. No puedo creer que hizo eso. Oigan, un momento. ¿Pero qué? ¡No tocar! ¿Es una broma? ¡No tocar! Acaparas toda la comida. Vaya, se ve asombrosa. Me pregunto si lo invitará a salir. ¡Esperen! ¡Oh, oh! ¡Estoy comiendo su comida! ¡Volverá a enfadarse! ¿Qué puedo hacer? ¡Oigan! ¡La alizadora! ¡Sí! ¡Esto me salvará! Simplemente cerraré la alizadora en torno a la bolsa. Eso la derretirá y la sellará. Nunca vas a ver que la abrí. ¡Oh, no! ¡Aquí viene! Debo disimular. ¡Te ves sospechosa! Siempre debo revisar mi comida contigo cerca. Mmm, bueno, todo en orden. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Probarías alguno de estos trucos con comida? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.